Hola que tal, muy buenas noches, sean bienvenidos a un episodio más de La Choza del Pelopo. En esta ocasión quisiera yo hablarles sobre un poquito de las serpientes, pero no de las serpientes de la manera convencional. ¿Ustedes alguna vez han escuchado acerca de la serpiente de cuatro patas? Así es, la serpiente de cuatro patas, que quédense porque, hablando de esto, ustedes hasta van a perder las suyas. Y entrando un poquito en materia, aquí repasando qué son las serpientes. Las serpientes, o grupos serpentes, también conocidos como ofidia, son un suborden de reptiles pertenecientes al orden escuamata, es decir, donde se alojan los camaleones, las iguanas y los lagartos, caracterizado por la ausencia de patas, es decir, que estos no tienen extremidades y un cuerpo muy alargado y los cuales se originaron en el periodo cretácico. Todos los miembros del grupo de la serpiente se caracterizan por la ausencia de extremidades, no tienen ni anteriores ni posteriores, pero se sabe que en algún tiempo de su pasado evolutivo, estas tuvieron extremidades al menos posteriores, es decir, solo piernas. Porque en miembros de los pitones y de las boas, en sus esqueletos se han encontrado vestigios de su cintura pélvica, incluso se han encontrado garras en algunos miembros de los serpientes grandes como boas y pitones, las cuales tienen funciones reproductivas en el caso de los machos. Sin embargo, no se han encontrado vestigios de su cintura escapular, que es esta, que está aquí, donde no se puede decir que hayan tenido extremidades anteriores. Esto sería así hasta el año 2015, donde un descubrimiento haría que cambiara la historia evolutiva de las serpientes de una manera que no podríamos imaginar. La condición ancestral de cualquier linaje ápodo es la presencia de miembro anterior y posterior junto a su correspondiente cintura. Sin embargo, las formas basales de serpientes, tanto fósiles como actuales, carecen de vestigios de cintura pectoral, contando solo con una cintura pélvica con mayor o menor grado de desarrollo. Nuevamente, el registro fósil sudamericano nos aporta novedosa información al respecto. Recientemente fue descrito un escamado fósil serpentiforme, cuyo rasgo más significativo es la presencia de miembros anteriores y posteriores, bien desarrollados. Esta nueva especie, denominada Tetrapodophis amplectus, proviene de la formación crato del cretácico inferior de Brasil, aunque cabe aclarar que su procedencia geográfica y estatigráfica precisa ser confirmada, ya que la misma ha sido inferida a través de atributos tafonómicos y sedimentológicos. Este descubrimiento sería un blumen en el estudio de la evolución de las serpientes, ya que al fin se había encontrado el eslabón perdido que tenía este grupo, es decir, haber encontrado algún grupo de serpientes que en su momento tuvieron extremidades, no solamente las dos posteriores, sino las cuatro extremidades. Esta evidencia aportaría fortaleza a una de las dos hipótesis que se tiene acerca de su origen, porque hay que decir que hay dos hipótesis sobre el origen de las serpientes. La primera apoya que las serpientes tienen origen marino, que son parientes de los mosasaurios, debido a que al igual que estos reptiles gigantes, ellas tenían esos vestigios de extremidades que solamente eran como tipo de aletas, y su desplazamiento sería con su cuerpo alargado para desplazarse dentro del agua. Esa es la hipótesis marina. Pero la hipótesis terrestre dice que las serpientes se originan a partir de reptiles ápodos parientes de los anfisbenios, es decir, de los vives riporus, que tenían hábitos fosoriales. Esto se mantuvo durante unos cuantos años, haciéndonos creer que ya se había encontrado al ancestro común de las serpientes, es decir, la serpiente con cuatro patas. Pero no fue hasta el año 2021 cuando Cadwell y colaboradores hicieron una reevaluación osteológica del esqueleto de Tetrapodophis Amplectus y se dieron cuenta de que no es una serpiente. ¿Por qué? Porque encontraron que tenía una mandíbula recta, unos colmillos no enganchados y encontraron que de su cintura pélvica, atrás de su cintura pélvica, donde se encuentran sus vértebras caudales, este cuenta con más de 100, es decir, que tiene una cola bastante larga. Y lo clasificaron como un dolicosaurio. ¿Un dolicosaurio? ¿Y qué es eso? La verdad es que yo tampoco sabía que existiese un grupo de reptiles. Entonces vamos a ver qué es un dolicosaurio. La familia dolicosauride es una familia de lagartos acuáticos del Cretácico. Eran lagartos marinos alargados con extremidades reducidas y cabezas pequeñas muy delgadas. Los dolicosaurios pudieron haber ocupado un nicho similar a los notosaurus anteriores y las serpientes marinas modernas, al usar sus delgadas cabezas para alimentarse en grietas y espacios estrechos a lo largo de los arrecifes de coral y costas rocosas. Con eso se llegó a la conclusión de que Tetrapodophis amplectus en realidad no era una serpiente del todo, pero sí un pariente cercano de las serpientes. Puede decirse que puede ser uno de los ancestros del grupo que conformó a serpientes, pero no como tal una serpiente verdadera, porque aún así hasta la fecha se sigue considerando pariente de las serpientes. Por ejemplo, Palsy y Cadwell en el 2010 propusieron la filogenia donde se creaba el clado ofidio morfa. En este clado se tienen como grupos hermanos a los dolicosaurios y otro grupo de reptiles escamados en el cual se encuentran los ofidios o las serpientes modernas. Por otro lado, Augusta y colaboradores en el año 2022 proponen a los dolicosaurios como grupo hermano de Mosasauriodea en un clado llamado Mosasauria y ofidia o las serpientes modernas como un grupo más basal, es decir, que son más ancestrales las serpientes que incluso los dolicosaurios. ¿Qué entran ustedes? ¿Que Tetrapodophis amplectus en realidad sería una serpiente con cuatro patas o que en realidad sí es un dolicosaurio? ¿Creen que los dolicosaurios son ancestros de las serpientes y que las serpientes alguna vez tuvieron cuatro extremidades o que nunca las tuvieron y siempre han tenido dos? Esas son las incógnitas que la ciencia nos ofrece también, aparte de los resultados. Así que ya saben, si tienen alguna opinión, pueden dejarla ahí en los comentarios. Eso ha sido todo. Muchas gracias por ver el video. Si llegaron hasta aquí, suscríbanse. Y si no se han suscrito, háganlo ya y compartan el video. Nosotros nos vemos en una siguiente edición de La Chosa del Biólogo y yo me despido con todo el gusto del mundo. Nos vemos a la próxima.